La cortina del otro día Ahí se ve Si querés Si querés después andarme coordinando con alguna de esas Se nos vamos metiendo todos Y somos operadores así que tenemos que hablar del mismo idioma Uuuu Pero por ahora no lo vamos a usar Bueno, bueno Es lo que trae siempre que nos miramos Si, si, está atento a activar la notificación para para todo ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte ¿Sabés que yo también debo salir a la cámara? ¿Sagamos todo, che? Mirá, estamos saliendo todo complicado para que sacamos todo Ah, pasa, pasa, para el fondo Vos tenemos que ver el tema del... ¿Cómo es? ¿Todo bien, chau? Pues yo me... ¿Cómo es? Ahí está, pasa, dale Pasá, José, que vos sos el conductor de este menú A usar, dale, Rolfi Mirá 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 Por eso mejor ponerme chomba No me gusta tanto ponerme camisa Mirá lo que me hace, Gonzalo ¿Cuánto pesas vos? ¿Yo? ¿No? Si Cien Pobre No, estamos en iguales No, estamos en iguales No, estamos en iguales Estos en 87 pero porque voy a gimnasio Ah, usted va al gimnasio ¿Ustedes... Anabólico? ¿Anabólico siempre? ¿O no? Si, para bajar el peso Ah ¿Viste? Anabólico, dale Yo quiero meterle algo para bajar el peso también Si, hay que caminar, hay que caminar, tenemos que juntarnos a caminar No, yo camino, el tema es que como mucho ¿Se gusta a Gonzalo Calvigioni que nos está viendo? De él este 3 Gonzalo Calvigioni, un saludo También a Osvaldo Escabuzo que está escuchando, que está viendo el... El Vista del Vivo El Vivo El Vivo Ah, y un saludo a mi amigo Guillermo Cáser Al 8BJ también, que está viendo que recién se... Ah, y tenemos una de Boca, mirá Se integra Justamente vamos a hablar de Boca, terrible ¿Viste? Bueno, que es lo que yo te digo, impresionante esto Impresionante, impresionante, una bomba atómica Que hay bomba a un Yelte que, ¿viste? No, Yelte que la radio, ah Pero bueno, en serio Bueno, yo traje el retorno, así que... Me jode, porque... Ah, donde está el coso para conectar, no se... Ah, se fue, el coso para conectar, el retorno Pero, ¿no hay coso para conectar la película este? Eh, si, ah, lo habrán bajado Lo habrán bajado Ahora sí Y usalo por el celu No sé, lo estoy usando Ah, claro, sí Y ahora que nos está yendo bien Y ahora que nos está yendo bien Yo lo voy a andar... Yo lo voy a cortechar, ¿no? Y lo voy a... Pero, ¿por qué no le... No le prestan tuyo un... Un... En un coso En un coso En un coso Eh... El Corradio Si Cuando hacés el Corradio FM-92-3 Si, señor Pero ahora vamos a cambiar La vamos a cambiar porque ya saben todo Si, esto Todo el mundo va a saber No 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 Si, es que... Bueno, esto tiene que ver fuera de fútbol Porque es que el hongo lo diría insolada Oh... Uhhh... Esa es sorprendencia Los siteles siempre son así Si, si Si Pero... Yo no lo defiendo A mi más o menos me gusta la música Pero... Hay cosas que son un desastre Pero... Si vamos al caso En todos los recitados de error Siempre hay mucha gente Y... Es obvio que puede pasar una cosa Como la que pasó En el... El Indio Solario Bueno... Cuando quieras... En el Indio Solario Muy bien... Después contamos eso ¿Puedo tener licorado, señora? A ver... Mmm... Que este juego tiene como título Ah... Se me termino lo de gafas Esa me voy a mandar Es decir... La candidatura Esa está prendida A ver por acá Ah, tenés razón Si, está prendida Lo de abajo, ¿no? Ah, te volvió el punto Se me acabó el negocio Se me acabó el negocio Se me acabó el negocio, hermano Te dijeron Ahora cuando me traen la encosa Hola, ¿qué tal? Hola, 1, 2, 3 Esperá 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 que voy a buscar 2, 4, 8, 9 Che... Alguien te tengo que salir todos Para que nos vean todo el equipo Y así la gente se va a enganchar, hermano Si, ¿Pablo va a venir? Pablo no viene ¿Va a salir por el teléfono? Tampoco Si ¿Va a salir? ¿Va a salir? ¿Va a salir? También porque No es porque Me está en el teléfono ¿Va a salir? A ver A ver José, yo te voy pensando, mientras tomamos café, si sumamos más puri se podría hacer una tira, si vamos a abrir con la puri, ¿sabes lo que sale una tira?, pregúntale a Miguel, y con la puri vos la podes aumentar, si, pero tenés que hacer que te haga publicidad, te sponsoré, te sponsoré San Cristóbal, San Cristóbal, o San Cristóbal si, Pepsi que te sponsoré, hola, hola que tal a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Opción de Gol, el programa donde todos somos decanteros, 5 y 5 en la República Argentina y sus alrededores, un gusto estar con ustedes, arrancamos el programa de número 50, de este gran programa, y esto es lo más importante del programa, títulos. Muy bien José, muy buenas tardes para todos y para todos los oyentes, te voy a estar contando lo que se está corriendo en la AFA, las elecciones, arrancó el fútbol, pero siguen las internas, querían posponer las elecciones, parece que no, Tinelli que no quería ir por voto, sino que quería ir por consenso, y dijeron que no. Me parece que suspender las elecciones sería un otro senso, Josías, vamos a estar hablando de eso, que los candidatos, hasta ahora tienen condiciones ciertas, Josías, que el Chiqui Tapia va a ser el próximo presidente de la AFA, porque no tiene rivales, no tiene competencia en la lista, vamos a estar desarrollando esto y mucho más, hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde, si señor. Bien, continuamos con el asunto del programa, títulos, lo que es Boca de River, lamentable lo que pasó, uno, un gol que no cobraron en la cancha de River, que pasó con Boca, fuera de línea, completamente fuera de línea, un gol que tenía que haberse cobrado, otro gol que obviamente estaba 0-0 partido, estaba 0-0 partido y estaba siempre en línea, estaba desconectado, digamos, un gol que no cobraron de Zitanich y después, obviamente, el gol que vino después. Racing le puso mucho huevo y ganó 3-0 a la luz con los suplentes, Martínez fue en la arreglación. ¿Qué tenés? Caballero, ¿cómo le va? He vuelto al programa, ¿no está? Si. Entonces, ¿se acuerdan? Tomamos una y ya le habla, ¿qué tal Radio Independencia? Nos mudamos. Nos mudamos, si. ¿Qué pasó? Desaparecimos de otro lado. Usted se quedó durmiendo y nosotros nos mudamos. Exactamente, bueno, volví despierto, volvemos y tenemos Grande T, y poco noticia de descenso, ya vamos a estar hablando de Central Córdoba, que va a jugar, o ya jugó. Va a jugar hoy. Va a jugar hoy. Está jugando ya. Muy bien, y tenemos al Charrúa, y bueno, para comentarles lo del Grande T, y bueno, a sumarse a todas las redes sociales. Muy bien, ¿qué ha pasado ayer? Paolo Montero, ¿qué pasó? Bueno. ¿Qué pasó ayer? Yo, la verdad, no entiendo, no entendí nada, el canteo de Paolo Montero, ¿no? No, sinceramente yo tampoco. Flojísimo el arranque del campeonato para Central. De arranque ya con el equipo titular, no se entendía mucho la presencia del Ferrari como gobernante por derecha. Tampoco la de Martínez como doble gobernante Central. Ninguno de los dos hizo un gran partido. Central con la pelota tiró pelotazos, sin la pelota retrocedió mal. Sinceramente pocas cosas positivas se pueden sacar de esta renovación del campeonato con Paolo Montero. Vamos a estar analizando el partido, vamos a estar contando lo que se viene para el equipo de Central, que se encuentra en el puesto número 24 sobre 30, y es preocupante de acuerdo a las expectativas que tiene de clasificar a la Copa Sudamericana. El objetivo es llegar al 9º puesto. Hoy se encuentra 8 puntos de esa posición que ocupa Unión en estos momentos. Pero más allá de la lejanía en cuanto a los puntos, acá se habla de un rendimiento futbolístico, de un estilo, de varias bajas futbolísticas en este último año que no las pudo suplir Central, ni en defensa, ni en el medio campo. Bueno, en la delantera, Teo Gutiérrez y Rubén dan la sensación de que es una de las mejores delanteras del fútbol argentino. En nombres, bueno, en rendimiento ayer realmente no estuvieron a la altura. Así que vamos a estar hablando de lo que fue el partido y del flojo comienzo del campeonato del equipo de Paolo Montero. Muy bien señores, 5 de la tarde, 9 minutos, vamos a tener titulares en Newell's. Me manda saludos Pablo Medicina que es de su casa. Vamos a escuchar. Los títulos de Newell's que volvió después de 80 días al fútbol argentino y dijo ausente en Florencio Varela. Dura derrota del equipo de Rosela que no tuvo tenantes y fue superado claramente ante el Halcón en Varela. Bueno, vamos a estar con el análisis del partido, todo lo que dejó esta derrota de Newell's. Además, lo que se viene porque semana corta, Newell's va a enfrentar a Vélez aquí en el Marcelo Vierza el próximo sábado. También vamos a estar escuchando a Diego Cela post partido, dando sus explicaciones de lo que fue para él el partido de Newell's. Y bueno, toda la información del mundo leproso aquí en Opción de Gol y hasta la 6 de la tarde. Muy bien, 5 y 10 en la República Argentina y sus alrededores. Vamos a hacer un pequeño corte y ya venimos con más opción de gol. ¿Cómo se prende este? No sé. Ahí vamos con la espugna. ¿Sabes lo que debe pasar? Ah, no está conectado el cable. Ah, pero... A ver, fíjate si hay una chica ahí abajo. Sí. Decirle si me puede pasar el cable del monitor. Vamos a que cualquier monitor de ahí. Estamos en el corte. Sí, por eso te digo. Por eso te digo. Avísame de la esposa. Aprovecha a ver si está en el corte, por eso. Cualquiera que haya ahí abajo. Hacemos el repaso de la fecha. Sí. Eh... Yo te voy a apretar el celu... De todas formas, ahora cuando ven, te voy a preguntar si... ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sale bien? ¿Está en las pubes? Sí. ¿Se está escuchando, a ver? Acá no es un poco. Soy medio chica, pero hay acá. No hay nada. ¿Quiénes son los que sintonicen en internet? ¿Tenemos mano? ¿Lucho, BJ? ¿Qué es? ¿Y qué es dopoodapa Crime? ¿Cómo estás? ¿OG Since... ¿Cómo está...? Está bien, ¿no? No... �w... Como está conveniente a mí del Facebook. Yo... No lo sé, la gente no lo entiende. Es cual es m ком ficticio, es viste que están... ... ¡Si! No se estupide, es verdad. No se entiende muchas veces. Pero esta bueno porque sabes que hay gente que te esta siguiendo y te esta escuchando y bastante viste, entonces esta bueno, la red social es fantástico, el que lo ha inventado es una emoción, si vamos a ver cuánto cobra Max Zuckerberg por todas las visitas, a ver, que este te cobra? No, 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 yo digo, comisión de él, lo que tiene que ver más lo que esta se gasta en los cortes, porque hay algunos que lo cortan en el corte y después la... ¿Cuántas son las publicidades? 5 o 6, unas son de Pableto Medicina. Ah, esta. Esto va a dar ya la zapatilla y la va a tragar un poquito. Listo. Ah, de acá puedo sacar el resultado, de acá puedo sacar el resultado. Si. Lo hace más fácil. Si, por lo tanto, vamos a ver si te pongo. Espera. Yo soy derecho. Es para el uno, otro. Te voy a preguntar, ¿qué pasó en tal cancha? ¿Qué pasó en línea? ¿Qué pasó? Claro, porque es más fácil que en el celu. Si. Te voy a decir los goles y todo. ¿Vale? Ya, ya, ya. No tendrá más. ¿Es todo esto? Todo eso, todo eso. Bueno. Dinámico. Sí, sí. Sí, señor. Vamos. Me traigo. Muy bien, continuamos con la opción de gol del programa donde todos somos delanteros. 5 y 3 en la República Argentina. Estamos hasta las 6 de la tarde en Radio Independencia Rosario. Bien, vamos a hacer el repaso de la fecha. ¿Qué pasó en Liniers? Bueno, Belén le ganó 3 a 2 al Estudiantes de la Plata. Y después, el viernes 10 de marzo, Patronato 4, Arsenal 2. ¿Qué pasó en Varela? Defensa 1 y hubo el 0 el sábado. ¿En el nuevo gasómetro? San Lorenzo 2, el grano 1. ¿En la cancha de Manfield en el Sur, qué pasó? Manfield 0, Boca 2. ¿En San Juan, qué pasó? Victoria de Globo. San Martín de San Juan 0, Huracán 1. Bien. ¿Qué pasó otra vez en el Sur el domingo con Temperley? Temperley 3, Tigre 1. ¿Qué pasó en La Plata? Gimnasia 3, Tigre 1. En la cancha de Racing. Racing 3. Ganó 0. ¿En el Monumental, qué pasó? Empataron 0 a 0, Río de Unión. Terrible, por un buen fantasma, lamentable. Aquí, justamente, en Rosario. Central perdió 1 a 0 frente a Godoy Cruz. Lamentable. ¿En Tucumán? En Tucumán. Ganó Atlético-Tucumán 2 a 1. ¿Los partidos de hoy? Las partidos de hoy, a los Cibre Rafaela, a las 19. Talleres Independiente, postergado. Postergado. Y también vamos a tener Colón Olimpo a las 21 a 15. Exactamente. Los dos por televisión pública. Los dos por televisión pública. Los dos por televisión pública. Bien. Vamos a continuar con el programa. Josías. ¿Qué tenemos? Minuto a minuto. Minuto a minuto. ¿Qué pasó? Gol de Central Córdoba. Gol de Central Córdoba. ¿Cuánto está ganando? 1 a 0. ¿1 a 0 a...? A los 4 minutos, ¿a cuál nivel? 1 a 0. Está ganando... Y otro gol que tengo, Benfica. Gol de Benfica. Sí. 1 a 0 al Belenense. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en los cuartos de final de la FA... La FA Cup. ¿La FA Cup? Sí, ¿qué tenemos? 0 a 0. 0 a 0 por ahora. Manchester United y Chelsea. El partido más importante de esa copa. De la fecha. De la fecha, sí, sí. Sí, sí. Bueno, muy bien. Continuamos con el programa 5 y 16. Vamos a analizar qué pasó con Rocio Central. En principio. La primera... Por lo menos el primer titular. Bueno, Central claramente cambió la imagen con respecto al equipo de Caudet del año pasado, como lo habíamos anticipado. Yo creo que ningún hincha se fue conforme. Con resultado ni hablar. Porque perderá siempre duele y más de local. Pero sobre todo con la forma de juego. Un primer tiempo en el cual no creo que haya sido tan malo el rendimiento. Central, bueno, tuvo el penal que robó Marco Ruben. Después con la discusión con Anteo Gutiérrez, que incluso se habló mucho de eso. Pero no nos gusta tampoco andar en eso ni hablar de ese tipo de cuestiones extra futbolísticas. Sí del rendimiento. Sí del estilo de juego que cambió. Y mucho. Yo creo que la salida de Lochenzo es clave en esta merma futbolística del Central. Se notaba claramente durante todo el partido que no había ningún conductor que agarre la pelota que se la sabe llegar a los delanteros de manera limpia. Se abusaba del pelotazo. Gusto muchas veces agarraba la pelota en mitad de cancha. Tenía muy lejos a Martínez, muy lejos a Ferrari y a Carrizo. Tenía que meter un pelotazo a una corrida de Carrizo que le marcaba el pase. O a Ruben o a Teo Gutiérrez. Sí. Está claro, está claro, que ni a Ruben ni a Teo les gusta o les sienta bien jugar al pelotazo. Central con Ruso jugaba al pelotazo. ¿Quién era el nuevo de Central con Ruso? El Loco Breu. El Loco Breu. Nueve falso. Era un nueve falso, sí, pero un nueve que midió un metro noventa y que le gustaba que le tiene el pelotazo y que se la baje de cabeza a Niel. Bueno, ese era el estilo de juego central con Ruso. Sí. Hoy con estos dos delanteros no creo que sea el mejor estilo de juego. No, y poner dos nueve me parece a mí que es demasiado arriesgado, me parece a mí. Bueno, pero teniendo a Teo Gutiérrez y a Ruben yo creo que es inevitable no ponerlos a los dos, me parece, ¿no? Más allá de que también es Herrera que el año pasado jugaba bastante. Sí. Bueno, por Daganay que hasta ahora no demostró estar a la altura, ni siquiera Camacho, Martínez menos. Esa es la explicación al rendimiento del central. Se fueron, en el último año se fueron. Vamos de la mitad de cancha hacia atrás. Sí. Perdón, pero vamos adelante como corresponde. Durante un año se fue Caranta, Sosa, Álvarez, Donati, Neri Domínguez, Montoya, Servi, Lo Celso y La Rondo. Se fueron todos. Casi un equipo completo. Sí. Todos titulares indiscutidos. ¿Quiénes llegaron a su reemplazo? Al Ruzo Rodríguez, Gizzi, Torsiglieri, Menose, Burgos. Bueno, ahora Leguizamón que creo que cumplió dentro de todo allá. Volvió Pinola también, ¿sí? Volvió Pinola. El único digamos aceptable en el juego de central Pinola. Yo no puedo concebir que alguien venga a decir que Pinola tuvo un buen partido y no tuvo un buen partido. Ni Ruben. Lamentable lo de Ruben, lo vamos a decir después. Lamentable lo de Ruben. Lamentable. Yo, si hubiese sido el técnico, yo escuché al técnico esta mañana, que dijo, esta mañana retratando yo lo que pasó ayer. Lamentable que digan, qué bueno que se estén peleando por un penal. No. No, hermano. Vos sos el técnico. Vos tenés que decir quién patea el penal y quién no. Me parece, ¿eh? Yo lo escuché a Montero. Me pareció lamentable. Por eso el encargado de los penales centrales desde hace tiempo, justamente Marco Ruben. Sí. También existe en el fútbol. Después vamos a ahondar un poquito con eso. Me parece a mí que, el que le hacen el penal, o el que, no, a él no le hacen el penal, fue mano. Fue mano de una jugada de Tego Gutiérrez. Fue mano de una jugada de Tego Gutiérrez. A mí me parece que lo tenía que patear colombiano. Bueno, eso depende de cada jugador, de cada equipo también. Hay equipos en los cuales hay un jugador designado para patear los penales y eso no se discute. Seguro. El otro día Barcelona PSG, Messi se le encargó a patear los penales, se animó a agarrar la pelota y Messi le dijo, bueno, hacelo vos. Seguro. Depende también del jugador, del equipo. En este caso Ruben no quería gárselo a Tego. No. Sabemos como es la personalidad de cada uno de los dos. Tego es un jugador bastante provertido, muchas veces individualista. Bueno, Marco Ruben es el capitán, quiso patear a él, tuvo la mala suerte de que el arquero dejó el penal. Si. ¿Pudo haber cambiado el partido? Si. Seguramente que Central pudo haber ganado en caso de que Ruben metiera el penal. No creo que haya sido el único motivo por el cual Central haya perdido ayer. Quiero, perdón, quiero hacer una consigna. Si. A todos los que están escuchando el programa, 156 491 891 para vos. ¿Quién tenía que haber pateado el penal? ¿Marco Ruben o Teófilo Gutiérrez? Para ustedes. Lo tenía que haber pateado Marco Ruben y lo erró, obviamente. O tenía que haber pateado el colombiano. 156 491 891. Manda el mensaje ya. También nos podés ver en vivo por la cámara. Estamos en directo por Facebook en Opción de Gol. Y en Twitter seguimos también. Estamos actualizando minuto a minuto. Arroba Opción de Gol. Arroba Opción de Gol. Si, si, si. Bueno. Quería completar la polémica del Montero. Quería completar la polémica del Montero. Yo le preguntaría al Montero que partido vio. Yo también, me pregunto lo mismo. Porque sinceramente. Cuando le pregunté. ¿Cómo viste al equipo? La verdad. Salí entusiasmado. Excitado. 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 No sé si hubiese ganado 4-0. Debe haber sido el único. Claro. Que vio el partido que se fue en desarmado. Me parece que hay falta de autocrítica. Y yo coincidía con Josías. Si vos, a ver. Si vos estás en una escuela. Y dejá que los chicos se peguen. Y vos no decís nada. Vos sos el profesor. Vos sos la autoridad. El dueño de casa. El dueño de casa. Y decir muchacho. Para el NAM. Porque acá no va más. Para la imprenitencia logró. Lamentable era de ayer. Y el pelea de Teo. Viene de antecedente. No era ahora. No se tienen que extrañar en esta hora con Teo. No. Pero eso fue a los profesionales. Me parece que hubo una pelea de egos también. Es una clara imagen del presidente de Central hoy. Y a partir de esta reunión de campeonato. En la era Coudet. Durante los dos años. Ya dijimos. Era otro equipo. Eran otros jugadores. Si. Como Central ganaba. Como Central iba bien. Nadie decía nada. Ahora que Central iba mal. Ahora que Central estaba debajo de mitad de tabla. Bueno. Cualquier problema. Cualquier inconveniente que haya entre algún jugador. Se va a hablar. Se va a exagerar. Si Central hubiera ganado ayer. Capaz que ni se comentaba sobre el suceso. No. Seguramente. Acá es un problema mayor y mas profundo el problema de Central. Que hace con la pelota. Que hace sin la pelota. Ayer durante el segundo tiempo quedo como diez veces mal parado con retroceso. Hoy Cruz. Si hubiera tenido jugadores o delanteros de mayor jerarquía. Le podía hacer tres goles tranquilamente. Durante el segundo tiempo la verdad que fue paupérrimo. Como retroceso Central. Que mal parado que quedo Central. Y que hacía con la pelota. No. Yo lo entiendo en Ferrari de ocho. Perdóneme pero Ferrari vino a jugar de cuatro y jugó toda la vida de cuatro y va a jugar de ocho. A mi no me queda claro. No. Lo venía probando durante toda la prenda de parada. Incluso si el campeonato arrancaba la semana pasada. Para mi dura poco este técnico. Para mi dura poco. Habrá que ver. Está a tiempo de cambiar. Si. El viernes que viene a jugar con Quilmes. Ahora hay que definir. Mira si no le ganan a Quilmes en Central. Quilmes es uno de los rivales más flojos del campeonato. Si no le ganan a Quilmes para mi se tiene que ir. En este fútbol si vamos a decir ya es flojo. Qué competitivo que es. Nada. Es flojo. Si es muy parejo. Muy parejo. Incluso si nivela para abajo. Por eso decimos Central pudo haber ganado el partido ayer. Jugando mal lo pudo haber ganado. Le pudo ganar a Quilmes si. Yo creo que con este equipo no puedo aspirar a mucho más. Habrá que ver si vuelve Colman. Si vuelve Fernández. No creo que la presencia de Colman cambie demasiado. Porque Colman muy pocas veces le cambió la imagen al equipo. Fernández siempre fue un buen acompañante en su momento. En el equipo de Caudet. Bueno. Seguramente si se recupera va a ser titular el día viernes. Bueno. Vamos a lo que es Ñuls. Vamos a lo que es Ñuls. La primera salida de Ñuls. Vamos a escucharlo a Pablo Pedicina. ¿Cómo le va muchachos? Muy buenas tardes para todos y al conductor. Arrepentemos con la información de Ñules. Este día de lunes. Como decíamos en los títulos. Volvió al fútbol el equipo Diego Sela. Dijo ausente en Florencio Varela. Es flojo partido del equipo del parque. No tuvo atenuantes. Una derrotadura. Que pegó fuerte. Pero tendrá que recuperarse rápidamente. Porque el próximo sábado. Como también lo anticipábamos. Va a enfrentar a Vélez en el Marcelo Vierza. Lo que viene el partido. Poco y nada. Unas llegadas perdidas. De Mauro Formica. Otra de Amoroso. Y un poquito más ahí de Escoco. Pero mucho más que eso no hubo. Se notó muchísimo la inactividad. A pesar de los 80 días. Que no es excusa. No es excusa. Pero uno me dice. Tuvo pocos amistosos. Y sí. Tuvo pocos amistosos. Se extendió muchísimo con el paro del fútbol. Y se notó mucho. Se notó mucho. Y tendrá que hacer un cambio radical. Como bien decíamos. De cara a lo que se viene. Partido flojo. También en la defensa. Tanto en los laterales. Escobar muy solo por momentos. Siempre superado por Jonas Gutiérrez. Flojo partido también de Nuevo en Paz. Para mí. Culpable en la marca. En el gol de Barbosa. Eh. Y bueno. Después. Lo más destacable. Lo de Lucho Pozzarric. Si no fue a por él. El resultado. Hubiera sido otro. Eh. No fue un flojo partido. Hace dominguez. Esta vez. Que volvía. Después de mucho. Néstor. Muy ahí. Creo que cumplió. En la mitad de la cancha. Lo de Amoroso. Mucha gente. Eh. Fastidiosa con él. Con el ex Olimpo. Más de lo mismo. Es un encarador nato. Pero no puede definir. Después. El medio 5. Perdón. El medio campo. Con este doble 5. Entre. Seals. Eh. Que no tuvo tanto juego. Muchos me dicen. Se extrañó a Mateo. Si. Se extrañó a Mateo. Pero Newell's. Tiene que cambiar el chip. No va a estar más Mateo. Y de ahora en más. Será. O Prediger. Que viene. Eh. Esperando. O en el banco suplentes. O como lo hizo. En el momento de la pretemporada. Elección. Imposibles. Y Quinión. Este tipo. Que tiene que generar fútbol. Que ayer. Eh. No se vio. Perdón. El sábado. No se vio. Y bueno. Eh. A Newell's. Cuando Quinión dice. Ausente. Eh. Le cuesta muchísimo. Maxi. Intermitente. Aunque cuando aparece. Siempre es importante. Es Coco muy solo arriba. Y eh. Bueno. Se notó muchísimo. También eso. Así que. Habrá que esperar. No hay muchas alternativas. En lo que respecta. Al ataque de Newell's. Sabemos que. O sea. Lo pide en la pretemporada. Y no llega otro delantero. Tisera corre por detrás. Eh. Figueroa no es delantero. Ignaldo. Es un medio a punta. Pero bueno. Habrá que ver. Cuál es la alternativa. Que busca. Diego Sela. De cara a. Al futuro. Inmediato. De Newell's. Con un tele lesionado también. Recuperándose. Y vaya uno a saber. Eh. Cuando vuelve. Pero bueno. Eh. Tendrá que. Trabajar mucho. En esta semana. Newell's. De cara a lo que se viene. Eh. Y dejar atrás. Este duro. Esta dura derrota. Ante. Defensa. Y justicia. Bueno. Como decíamos. Entrar a Newell's. Y por la mañana. Ya pensando en Vélez. Eh. Que viene de ganar a estudiantes. Y no va a ser un rival. Eh. Fácil de rober. Eh. Lo importante. Si. Volvió a entrenar con normalidad. Eh. Fabricio Formigliano. El uruguayo. Habrá que ver si vuelve por C. Domínguez. O. Eh. Si o se la mantiene. Eh. Alex. Estudiantes. Otro que entrenó con normalidad fue. Eh. José San Román. Recordamos. Si. 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 Por primera vez. Eh. Por primera vez. Eh. Pensando. En lo que se va a venir. Mejorarí mucho. Bien lo decíamos. De cara a lo que se viene. Partido difícil con Vélez. Pero bueno. En la próxima salida. Eh. Vamos a estar hablando. Eh. Del posible equipo. De lo que fue. El partido de reserva. Eh. Que se jugó ayer domingo. Y fue victoria. Al equipo. De Juan Pablo. Eh. Uyboda. Y bueno. Toda la información de New Wales. Hasta las seis. Como lo decíamos. Aquí. En la opción de Vélez. Muy bien. Muy bien. Cinco y veintiocho. Al acuerdo de Argentina. Qué pasó. Qué pasó. Qué pasó. Última noticia. Goles por todos lados. Por todos lados. Si. Morón le gana un a cero a Cristal Suárez. Si. El Cadu dos a cero a Dotsut. Si. Y. A Central Córdoba le empataron. Cañuelas le empató. Cañuelas le empató. A Central Córdoba. Si. Uno a uno va. Qué mal. Qué mal que anda Central Córdoba. Y. El Chelsea cero a cero. Y. Después. Estamos. Enak Azuso. Eh. No. Sasuna. Eibar cero a cero. Lazio Torino cero a cero. Lazio Torino. Qué partida sale Lazio Torino. Qué pasó en el exterior. Tenemos goles por todo el mundo. Qué pasó. Cero. Cero. Mañana. Pablo Piatti. Ignacio Piatti. Maxi Morales. César Peleira. Bueno. Lo vamos a estar. Lo vamos a estar yendo un poquito más adelante. Si. Dale. Vamos a ahondar en la. En la información. Cinco y media. Cinco y media. En la República Argentina. En sus alrededores. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer una cosa. El. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar un poco de. Boca. Y River. Ya que. Jugaron unos partidos. Los partidos. Los dos. Dos partidos. Importantes. Boca puntero. En el campeonato. No sé. Yo quiero. Yo quiero. Entrar en la polémica. Porque. Antes del informe. De Felipe González. Me parece a mi. El gol de Zitamich. Era. Era. No sé. Polémica. Que. Yo tengo una polémica. Para River. Hubo un penal. Hubo un penal. Si. Que no le cobraron. Y hubo un gol tampoco. Que no le cobraron. Un penal. Un penal igual que no le cobraron. Lamentable. Lamentable. Bueno. Vamos a escucharlo a. Felipe González. Que tiene el primer informe. Vamos a escucharlo. Claro. Si bien no tuvo. Un primer tiempo. Descollante. Inclusive. Tuvo muchos problemas. En defensa. Haciendo figuras. De esta manera. Al arquero Rossi. Debutante. En este partido. Y más. La primera chance. La tuvo Banfield. Con un cabezazo. Del ex Boca Zitamich. Que la picó. Sobre el arquero. Convirtiendo. Al gol. Que luego. Fue anulado. En una decisión. No obstante. Polémica. Solo dos minutos después. A los 15. Del primer tiempo. Una guapiada de Fabra. Metiendo un cuerpo. Y ganando. Sacó un centro. Rasante. Al primer paro. Para que Darío Benedetto. Convierta. Y decrete. En 1 a 0. De allí más. Los dos equipos. Dejaron espacios. Pero Boca cerró. El primer tiempo. Ganando. Arrancando. El segundo tiempo. Se vio un Boca. Mucho más firme. Teniendo varias chances de gol. Y concretando. Solamente una. Cuando refuerzo. Wilmar Barrios. Tomó un pase largo. De Pavón. Y lanzó. Desde la derecha. Un pase perfecto. Benedetto. Perfectísimo. Arriba de Aburida. Que nada pudo ser. Tres puntos. A tener en cuenta. Nuevamente. Con carácter. Vuelven a firmarse. En la punta. Segundo. Benedetto. Se afianza. Cada vez más. Y se gana la confianza. Esqueloto. Sacando ventaja a Bo. Y la tercera. Y creo la más importante. Parece que al fin. Hay arquero. Uh. Lo vamos a tener. Para la próxima. Para. Más adelante. Tabla de posiciones. Muy bien. Acepta las posiciones. Puntero Boca. Con cuantos. Con 34. Con 34. San Lorenzo 31. Nuevo el 28. Estudiantes 27. Ahora me faltó. San Lorenzo 31. Segundo. Sí. Más un 27. Sí. Racing con 24. River 23. Unión 23. Muy bien. Los primeros lugares. Los primeros lugares. Después vamos a tener la tabla de descensos. Está muy complicada la mano con la tabla de descensos. Hay algunos equipos que están medio complicados con la tabla de posiciones. Si querés la decimos ahora. Si no la dejamos para después. Como quieras. Vamos a decirlo ahora. Vamos a decirlo ahora. Sí. Muy bien. En el descenso están. Olimpo. San Martín de San Juan. Temperley. Y Atlético Rafaela. Recordemos Josías. Que San Lorenzo está en el descenso con 1,050. Olimpo. 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 Así está en este momento los primeros descenso. Después si querés. Nos fijamos en la tabla como está la tabla de las copas. La tabla de las copas. Sí. La vamos a estar manejando. Obviamente. Algo que no se puede ineludir es que. Newles va a tratar de buscar. Por lo menos. Y clasificarse en una copa. ¿Qué está pasando en la FA? En la FA se conocerá, José, en la lista de Tapia. Y que la empresa televisiva. Que se dan los partidos. No nos olvidemos que la semana pasada lo habíamos dicho. Sí. Que Tapia primero. Segundo, Angelisi. Tercero. Cambió, ¿eh? Sí. No va a estar Moyano. Va a estar un chico. Un hombre de San Diego del Estero. Exactamente. La formalización de los acuerdos entre los componentes de la lista de Claudio Chiqui Tapia y Susana. Hasta ahora. Opositor de Rodolfo Adolfi y Marcelo Tinepa. Vamos a remarcar. Vamos a remarcar. Hasta ahora. Vamos a remarcar. Hasta ahora. Por los derechos de audiciones del fútbol argentino. Se dan los platos fuertes. Que se tratarán hoy en la sede de Calle Diamante. Yo escuché. En principio. Estuve escuchando en AFA. Que probablemente. Las concesiones. Sí. Serían para. Dos. Empresas. Mejor son tres empresas. Exactamente. Las empresas. Vamos a decirlo. Así que. Está ahí. Es cliente. Fox y Turner. Estaría descartada por ahora media pro. Media pro está descartada. Sí señor. La que transmite el partido de Barcelona. Partidos de Real Madrid. Entre otros. Después de la reunión el pasado viernes. Entre el postulado vicepresidente de Tapia. El titular de Boquense. Daniel Gilesi. Y con el resto de los componentes de la lista. Se acorda aceptar lo que este. Había convencido el día anterior. Conde Donoff y Tinelli. Respecto. De los cargos que estaban dispuestos a ofrecerles. ¿Qué quiere decir esto? Este la AFA es como si se han vuelto a todos. Este ya van en contra. Y ahora Tinelli. Es un cifo. Va al lado de Tapia. Y va al lado de las elecciones. Este es así muchacho. Cambio la bandera totalmente. Cambio la bandera totalmente. Cambio la bandera totalmente. Lo mismo que cuando vino acá. Tiene Lilia Rosario. La fotito. Echa el chico. Esto que el otro. Me alegro que está en Rosario. Hoy. Puño del Número Central. Ni la tiene el teléfono. Es que es así. Yo. Yo. Me dijo un colega. Hace unos días. Bajo. Se apagan las luces. Y todos los dirigentes se dan la mano. Exactamente. No se si. No se si. Son otras personas. Por ejemplo. Acá se apaga la luz del aire. Y son otras personas. Son otras personas. Salimos de acá. Si. Entonces. Llevándole al rumbo de la AFA. Son todas. El problema. Para todas las hipócritas. Que marco su propio interés en AFA. Ahora. Son todos amiguitos. Con ese poquito. Se agarraron las mechas. Así que. Josías para completar. Se van a estar presentando las listas. Todo. Podés indicar. Que se. Se está aceptando la superliga. Esto está claro. Está clarísimo. Tinelli. Que hace poquito. Era el nene malo. De la escuela de jardín. Hoy termina. En un salón mucho mejor. En un salón más. Con el mismo profesor. Que él. Tanto. Digamos. Odiaba. No se si a Pablo Díaz. Criticaba. Criticaba. Entonces. Somos todos amiguitos. Nos vamos todos a la mano. Somos todos. Amigos. Vamos a. Vamos a. Encargar la frase. Que decía. Borges. No son el amor. Si no el espanto. Pero no se si. Que espanto. Si. La pregunta es. Que espanto. Política puede conveniencia. Espanto por no tener guita. Me parece. Si vos me preguntas a mi. Gana Tapia. No tengo ninguna duda. Yo. Yo. Te dije. Gana Tapia. Antes de que lo diga cualquiera. Gana Tapia. Señores. Gana Tapia. De hecho. Cuando Tinelli dio esto. Le ponemos la firma. Le pongo la firma. Muy bien. Hoy es. 13. De marzo. Del 2017. Gana Tapia. Ojo. Puede fallar. Desea tu zap. O si no. Hagamos una cosa con los galletes. Va a tener lo mismo que nosotros. Va a tener lo mismo que nosotros. 256. 491. 891. Whatsapp. Manda mensajes. Mensajes de texto. Van a hacer lo mismo. Gana Tapia. Estamos en vivo. Puedes mandar mensajes por ahí. Ya lo que hablamos en Facebook. Hacemos una votación. Dale. Vamos a hacer votación en Facebook. Gana o no gana Tapia. Gana o no gana Tapia. Puedes mandar mensajes. Gente estando en Facebook también. Gustavo Scioli. S. Rúa. Un amigo de Radio Sin Antena. Y también Guido Ran. Bien. Saludos para todos ellos. Y a Guillermo Cáceres. Y a Gustavo Cáceres. Gracias. Bueno. En el próximo bloque vamos a tener. El ascenso. Un poco de fútbol internacional. Que pasó con Barcelona. Que terminó en el segundo puesto. Terminó recalando en el tema de los puestos. Más de goles argentinos en el exterior. Y también vamos a tener un poquito de grande T. Para que la gente se pueda hacer una cohesión. Y ya venimos. Antes. Antes. ¿Qué tenemos? El gol de excursionista. Gol de excursionistas. Ah. Deportivo Diestra. Listo. Listo. ¿Cuánto está ganando? 1 a 0. 1 a 0. Bien. Vamos al cañón de corte. Ya abrimos. No se que hice en un test. Pero estaría para unos buenos mates ahora. Si. Pero si no tenemos nada. No tenemos termo. No tenemos termo. La próxima vez tengo que traer un termito. Es verdad. Estaría. Un poco de ayuda. Tardona. Che. José. Mirá. La publica en una página de opción. Si. Bueno. Dice. Dígale que mira la cámara. Que se quede tranquilo. Que se lo ve bien. Dice ese arroba. Vos te acordás de seguir. Vos te acordás de seguir. Si. Un amigo. Un amigo. Me hace un favor. Fijate. Está arriba en la barrita. Si. Cuanto tiene la batería. Bajale. Bajale. Va a ser cagada. Arriba la nana.